El cine, la televisión, las infalibles revistas, así como la propaganda sensacionalista de nuestros días, pareciera que tuviera una obsesión en homosexualizar la sociedad occidental, bajo la premisa de que supuestamente en la antigua Grecia la homosexualidad era una práctica habitual y que muchos personajes históricos supuestamente la practicaban. Esta creencia de que la homosexualidad era una práctica habitual tiene sus orígenes con Walter Pater en el siglo XIX y en el siglo XX con el controvertido ensayista Michel Foucault y adicionalmente con el escritor Kenneth Hoover, quien a través de su libro se basa en unas vasijas encontradas en la antigua Grecia que tienen un contenido claramente homosexual. Él registra 25 vasijas con contenido homosexual y concluye que la homosexualidad era habitual en la antigua Grecia. Entonces, para desmentir esta conclusión, en primer lugar tenemos que informar que se tiene registro de cerca de aproximadamente 80.000 vasijas relacionadas a la antigua Grecia y de las cuales solamente 30 tienen contenido claramente homosexual. En términos de porcentaje, esto representa el 0,04%. Entonces, si supuestamente la homosexualidad era una práctica común y habitual en la antigua Grecia, ¿cómo es que representa un porcentaje menos del 0,1% en sus representaciones iconográficas? No tiene sentido, obviamente. Simplemente lo que hizo Dover es seleccionar las vasijas a su conveniencia para concluir la afirmación que él quería obtener. El 0,04% es un porcentaje no significativo para dar esa conclusión. Porque si esto fuera así, pues probablemente no me esperaría que dentro de 100 años, 200 años, a alguien se le ocurre decir que el tercer Reich liderado por Adolf Hitler era partidario de la homosexualidad simplemente porque uno de sus generales era homosexual. Y me refiero a Erf Rom. Esto no tiene, obviamente, lógica. Pero probablemente dentro de 200 años a alguien se le ocurra afirmar esto. Además hay que considerar que gran parte de estas pinturas que se representan en las vasijas, los griegos la atribuían a los sátiros. Los sátiros eran seres ficticios que eran considerados como degenerados. Tenían un control muy impulsivo relacionados a todo tipo de perversión, todo tipo de degeneración. Y por alguna razón, hoy en día hay una enfermedad que se llama satiromanía para referirse a las personas que tienen un comportamiento sexual descontrolado y desordenado. Una falacia muy fomentada por el lobby homosexual, incluso en círculos académicos e intelectuales, es el mito de la relación entre Aquiles y Patroclo, de la Iliada de Homero. Pero este es un mito que no tiene sentido y solamente representa la tristeza de la sociedad moderna. Porque basta con leer la Iliada para destruir esta falacia. Y veamos lo que dice Homero en la Iliada en su canto 9. Aquiles durmió en lo más retirado de la sólida tienda con una mujer que trajera de lesbos, con Diomeda, hija deformante, la de hermosas mejillas. Y Patroclo se acostó junto a la pared opuesta teniendo a su lado a Ifis, la de bella cintura, que le regalara a Aquiles al tomar la excelsa Esiro, ciudad de Enieu. Por lo tanto, ¿cómo es posible que si supuestamente Aquiles y Patroclo tenían una relación amorosa, se encuentran teniendo relaciones sexuales con sus respectivas mujeres? Homero aquí ha destruido ese mito. No sé de dónde se han inventado este mito, pero claramente Homero en la Iliada lo desmiente. Además que Homero a lo largo de su obra, él describe a Aquiles como ese arquetipo de macho alfa, ese arquetipo de hombre que se vanagloria, de arrasar, de conquistar ciudades y de tomar a las mujeres de esas ciudades como sus concubinas y como sus esclavas. El mismo Homero menciona que Aquiles tenía a Briseida como su esclava favorita. Entonces, repetir ese mito de que supuestamente Aquiles y Patroclo tenían una relación amorosa solamente representa la factuidad de la sociedad moderna. Otro caso muy repetido es el de Alejandro Magno. Y es que la figura de Alejandro Magno siempre ha sido manipulada con intenciones... Yo qué sé. Esto se nota en el caso, por ejemplo, de los judíos que crearon un mito para afirmar que supuestamente Alejandro Magno se postró ante el templo de Salomón. Incluso en la antigua Macedonia que pertenecía a la República Yugoslava se afirmaba y se difundía el mito de que Alejandro Magno tenía orígenes eslavos. Actualmente, obviamente, en una sociedad como la que vivimos el progresismo intelectual difunde esta leyenda de que Alejandro Magno era homosexual. Lo cual tampoco tiene sentido si es que nos pusiéramos a leer la biografía de Alejandro Magno. Y todos los historiadores concuerdan en que Alejandro Magno tuvo varias mujeres como esposas y como concubinas. Su esposa más conocida, la princesa de Persia. Quienes aluden que Alejandro tuvo una relación amorosa con Efestión, un amigo de la infancia de Alejandro Magno. Solamente es consecuencia de asumir como cierta la premisa de que Aquiles y Patroclo tenían una relación amorosa. Lo cual no es cierto. Ya que es sabido que cuando Alejandro Magno y Efestión llegaron a la antigua ciudad de Troya ellos rindieron homenaje tanto a Aquiles como a Patroclo respectivamente. Entonces por ahí se dio a difundir esa hipótesis de la relación amorosa entre ambos. Pero no es cierto. De hecho, el mismo Alejandro Magno cuando conquistó Persia él, como digo, se casó con la princesa hija del rey persa y dio como regalo, como obsequio a Efestión para que se desposara con otra princesa persa. Entonces Alejandro le da como regalo una una mujer para que pueda desposarse. Entonces si supuestamente había esa relación amorosa ¿cómo es que Alejandro se desposa con una princesa y le obsequia a su mejor amigo Efestión que se despose con otra princesa persa? Hay quienes suelen afirmar que hay registros históricos en las que una vez en la que Alejandro Magno besó en la boca y esto se dice esto está mencionado literalmente en los textos Alejandro Magno besó en la boca a un eunuco pero este beso está totalmente sacado de contexto y y es un anacronismo porque en aquellos tiempos los generales de igual rango que tenían un rango similar tenían ese hábito esa costumbre de saludarse en la boca. No podemos extrapolar esas esas costumbres al pensamiento moderno porque si fuera así no me sorprende también que habría algunos que dijeran que los antiguos escoceses eran homosexuales simplemente porque su traje típico tradicional incluía una una falda lo que para nosotros sería una falda una falda moderna ¿verdad? Entonces solamente son anacronismos es una costumbre extraña que había en la antigua persa y que nada tiene que ver con la una supuesta homosexualidad de Alejandro Magno. El caso de Platón es uno de los casos más resaltantes también en la en el progresismo intelectual porque muchas veces se alude a que Platón defendía la homosexualidad en la antigua Grecia pero a ver aquí tengo una joya de Platón que probablemente no gustará a muchos y dice así en su libro Leyes cuando el varón se une con la mujer para procrear el placer experimentado se supone debido a la naturaleza pero resulta contrario a la naturaleza cuando se aparea con un varón o cuando una mujer lo hace con una mujer y aquellos culpables de tales enormidades están impulsados por su esclavitud al placer probablemente hoy en día Platón sería acusado de fascista entonces Platón es bien contundente Platón pues al ser uno de los filósofos al igual que Aristóteles defendían las virtudes valores como la templanza y obviamente la promiscuidad y todo lo que es antinatural eran condenados tanto por Aristóteles como por Platón y efectivamente en su libro Las leyes Platón menciona un discurso contundente y por último tenemos el caso de Zafo de Lesbos la gran poetisa de la antigua Grecia que ha sido totalmente tergiversada al día de hoy ya que se le atribuye pues de hecho el mismo vocablo lesbianismo lo hicieron derivar de la isla donde residía Zafo la isla Lesbos Lesbos bueno se generó ese término lesbianismo para referirse a la homosexualidad femenina y en qué se basan simplemente en puras conjeturas ya que no se conoce mucho acerca de las obras que dejó Zafo de Lesbos porque se perdieron a lo largo de la historia y de hecho muchas obras de la antigua Grecia fueron quemadas por la por la iglesia durante la edad media en su lucha contra el paganismo lo cual es lamentable obviamente pero bueno se construyó un mito acerca de Zafo de Lesbos simplemente porque la iglesia quemó sus obras pues a alguien se le ocurrió afirmar que en esas obras quemadas por la iglesia supuestamente estaba demostrada la homosexualidad de Zafo de Lesbos es decir es una conjetura no se sabe mucho acerca de ella la poca información que se tiene es en base a la enciclopedia bizantina que afirma que Zafo tenía una academia exclusiva para mujeres en donde se les enseñaba poesía música danza y algo muy importante que se le escapa a la sociedad moderna algo que probablemente no le va a gustar de la escuela de Zafo es que Zafo en su academia enseñaba a las vírgenes a prepararse para el matrimonio con un hombre noble esto efectivamente va a sonar de trógrada para los oídos modernos pero en fin algunos no les va a gustar y probablemente no hablarán de este hecho otro dato muy importante aunque no muy certero es acerca de la muerte de Zafo de Lesbos no se sabe mucho acerca de cómo murió pero sí hay registros escritos que atestiguen que Zafo de Lesbos murió suicidándose por el amor no correspondido de un hombre y esto está registrado por Menandro cuando dice lo siguiente dicen que Zafo fue la primera en perseguir al orgulloso Faón en arrojarse en su deseo de aguijón desde la roca que brilla desde lejos es un texto escrito que puede ser cierto o no pero al menos es algo escrito a diferencia de las conjeturas que se ha construido acerca de esa supuesta homosexualidad de Zafo de hecho esta tesis de que Zafo murió suicidándose por el amor de un hombre también es defendido por el poeta o vídeo entonces es momento de hacer este tipo de lecturas para ponerse a cuestionar esa supuesta homosexualidad que se le ha atribuido de manera ficticia a Zafo de Lesbos bien esto es todo por el día de hoy espero que te haya gustado y si es así suscríbete al canal activa la campanita y comenta la campanita